Quiero saludar a dos protagonistas de nuestra campaña de hoy, nuestro tema del día. Ir a las regiones, ir a esta subregión del Urabá antioqueño. Nos atienden don Manuel Laborde, presidente de Unibán. Hemos dado las impresionantes cifras de los bananeros. Pues ellos no van a ser simplemente testigos, sino son protagonistas, protagonistas de esta campaña. El presidente de Unibán es don Manuel Laborde. Don Manuel, buenos días, bienvenido a la W. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por invitación. Y qué honor que nos esté apoyando. También está Ana Cristina Serna. Doña Ana Cristina es la directora de la institución educativa 29 de noviembre. Doña Ana Cristina, buenos días. Muy buenos días. Estamos acá en la mejor esquina de América. Tiene usted toda la razón, pero la vamos a volver todavía mejor de lo que es hoy esa bellísima esquina de América. Gracias a esta alianza público-privada. Doña Ana Cristina, ¿cómo está recibiendo su gente, los niños, los padres de familia, lo poco que se han enterado de lo que se va a hacer allá en su corregimiento? Nosotros lo recibimos con alegría y muchas expectativas. Hemos tenido avances sobre lo que va a ser la intervención acá en el corregimiento de Nueva Colonia, con el mejoramiento de las viviendas. Empezaron con un primer mejoramiento de unas instituciones educativas y dando unos filtros para los niños. Acá en la institución tenemos el filtro para los niños de preescolar, lo cual nos evita que tengamos que comprar agua para ellos. También en las casas donde llegaron los filtros, los padres se sienten felices porque han disminuido muchas enfermedades de origen gastrointestinal en los niños. Entonces hace beneficio. ¿Qué vamos a hacer acá en Nueva Colonia? Hasta donde nosotros sabemos. Juntos por Urabá van a intervenir en el acueducto y alcantarillado de Nueva Colonia, en el mejoramiento de las viviendas. También van a tener acá al Ministerio de Vivienda. Entonces esto nos va a dar un auge grande porque van a permitir que otros empresarios puedan venir a Nueva Colonia a invertir porque hemos sido olvidados en ese sentido. Entonces se va a mejorar el alcantarillado. No lo tenemos. Y en un pueblo sin alcantarillado, sin los saneamientos básicos, ¿qué inversión puede tener la institución? Estamos en mi institución, la institución en la educativa, la cual no existía. Los niños tenían una infraestructura horrorosa y ahora los niños se sienten orgullosos porque esta institución se ha convertido en el centro de llegada para todo el mundo. Pero no solamente para los que llegan, sino para los mismos niños de Nueva Colonia. Es abierta al público, entonces los niños que no tienen muchos lugares donde distraerse llegan aquí a jugar, a hacer atletismo, a hacer patinaje, a hacer gimnasia. Hacen lo que gustan. Y nos permite que 780 niños que están acá de primaria puedan estudiar en unas condiciones dignas e inmejorables. Y continuamente vamos a tener la construcción del bachillerato que nos va a permitir que 500 o más alumnos puedan llegar y también disfrutar de una excelente institución. Doctor Manoel, labor de presidente de Univán. Las empresas bananeras llevan décadas apoyando el desarrollo del progreso de Brabá en términos de vías, de aeropuerto, y ahorita están participando de manera muy activa en lo que será este puerto Antioquia y ustedes son uno de los socios de este proyecto. Esto es un ejemplo de cómo en Colombia puede haber desarrollo por fuera de las capitales. ¿Qué significa, en términos de cifras, cómo dimensionamos este puerto Antioquia para el desarrollo de la región y del país? Gracias. Mira, la inversión en un puerto como este que está a 300 kilómetros más cerca de Medellín y del centro del país, de la zona cafetera, en el mundo, como sabemos, los costos de la cadena de suministro representan la diferencia entre vencer y no vencer, ¿verdad? Esto, cuando uno no es un país plano, sino que está atravesado por tres cordilleras, 300 kilómetros atravesando montañas, hace toda la diferencia del mundo. Eso sumado a lo que viene, y es lo lindo de esta oportunidad histórica, es la articulación entre la inversión que estamos haciendo en los 800 millones de dólares en este puerto de clase mundial, con las vías 4G que se vienen construyendo y nuestra aspiración que el túnel Guillermo Gaviria Echeverry se termine pronto para estar en menos de cinco horas o seis horas un camión en Medellín y de ahí hacia la zona cafetera. Entonces, piensa la eficiencia para los cafeteros, para los aguacateros, para absolutamente todas las cadenas de suministro, no solo en frutas y alimentos, sino en productos secos, tanto de entrada, de importación como de exportación. Entonces, esto lo vemos como es una oportunidad histórica, realmente, es el fruto de 58 años de esfuerzo que se viene haciendo y de la resiliencia, la visión de los empresarios bananeros, realmente que son los gestores de este gran proyecto, porque ante todas las dificultades se ha logrado convertir a una región que no tenía puerto en el quinto exportador mundial de banano en el mundo, compitiendo con multinacionales que llevan 110 años en el negocio. Así que estamos supremamente orgullosos, supremamente entusiasmados conjuntos por Urabá, porque la llegada de Argos con el liderazgo, la experiencia, los recursos y los demás socios que tenemos aquí, nos ayuda a pensar en muy grande. Podemos pensar realmente en un plan maestro, en una estrategia región, en una estrategia país, que es lo que yo creo que nos ha faltado para dar ese siguiente salto a ser unos jugadores como la despensa mundial que debíamos ser. Y ese orgullo se siente aquí también en el colegio, don Manuel, y precisamente hablábamos con Ana Cristina de todo el tema etnoeducativo, porque estamos en la subregión de Urabá, esto aquí converge, Chocó, Antioquia, en fin, ¿en qué consiste esa proyección etnoeducativa que ustedes le dan a los niños aquí en el colegio? Cuando hablamos de etnoeducación no estamos hablando de solamente la ley 90, estamos hablando de rescate de cultura, de costumbres, desde acá en el colegio hemos rescatado mucho lo que es las trenzas, porque las trenzas nos mostraban los caminos que cogían los esclavos y eso era un mapa, pero simplemente veían trenzas. También estamos mirando la alimentación, cómo se hacía una alimentación equilibrada, pero la gente pensaba que seguramente eran, que cocinaban muy fácil. Y miramos los bailes y los tipos de música que se tocan. Acá se ha empezado con una música muy sencilla, como ha sido la chirimía, apoyados, y me disculpan, por Puerto Antioquia, que nos dio nuestros primeros instrumentos. Esto me llevó a tener 20 niños animados para tocar estos instrumentos. Entonces ahora tenemos también una chirimía manejada por niños de 5 años, con gran apoyo también por la Secretaría de Educación y el alcalde municipal distrital, el alcalde distrital, en este manejo de la chirimía. También tenemos nuestro grupo de danza, que es un grupo de danza que salió para manejar la no aparición de pandillas en el corregimiento. Nos unimos las dos instituciones a manejar lo que era bailes folclóricos y también música urbana. De ahí salió un proyecto que se llama La Magia de la Danza, que maneja un grupo de 60 jóvenes. Esto nos lleva a que los muchachos están en otras cosas, están ocupados porque ensayan tres días a la semana, pertenecen a la media técnica, estudian en el colegio y tienen que estudiar para sus tareas, entonces no tienen tiempo libre. Los pequeñitos de preescolar ensayan casi todos los días para poder mostrar lo que aprenden. Tenemos el niño, los pequeños de La Magia de la Danza, que son niños desde tercero a quinto, para poder tener un cambio generacional cuando los otros van siendo y en este grupo tenemos 45 niños. Entonces es un grupo que se apoya. ¿De quién hemos recibido apoyo? De todas las fundaciones que hay acá, porque la Fundación Univar no nos ha dejado, Greenland no nos ha dejado suelto, pero Banafru pues es nuestro papá. Argos ha llegado a apoyarnos y también tenemos un apoyo en un nivel académico. La Fundación Univar nos ha apoyado académicamente increíble. La Fundación Banafru nos ha apoyado también académicamente a los docentes que se ha proyectado a los estudiantes. Greenland en el deporte, igual que Banafru, Cargoban, y cuántas corporaciones usted imagina está. También tenemos a Confama, Confenalco, y no podemos dejar por fuera a nuestro alcalde, que ahora que es alcalde, pero cuando no era alcalde también nos apoyaba. Nosotros lo llamábamos y él nos apoyaba. Como tiene que ser, Ana Cristina, y precisamente eso demuestra que todo este tipo de alianzas son productivas para sacar adelante este tipo de espacios. Manuel, y precisamente quiero preguntarle por eso, por la importancia de que tantos aliados, tantas personas se unan o tantas empresas se unan en torno a una causa. Claro, es que aquí estamos enfocados totalmente en Juntos por Urabá arrancando con el proyecto de Nueva Colonia, que es vitalmente importante por ser quien rodea al puerto inicialmente y tenemos que tener las mejores oportunidades para todas las 12 mil personas que tenemos allá. Pero el clúster alrededor del puerto, la región del puerto, si pensamos que esto es, imagínese 1992 Sociedad Portuaria de Cartagena, ¿qué había en Mamonal? Prácticamente nada. La evolución que va a tener la región hacia Apartado, Carepa, hasta Chigorodó, Mutatá y hacia el norte, Turbo, etcétera, toda esa zona de influencia le viene todas unas olas de inversión y desarrollo que van a requerir que nos saliemos todos, no solo los que estamos aquí hoy, sino todas las personas y corporaciones y fundaciones que nos están escuchando, tanto nacionales como internacionales, porque esta es una oportunidad única para transformar una esquina de Colombia que estaba totalmente aislada y ahora va a estar en el corazón del desarrollo del desarrollo de Colombia. Muchísimas gracias a Manuel Laborde, presidente de Univan. Manuel, gracias por estar con nosotros aquí en W Radio y de verdad, gracias, gracias por unirse a estas causas tan hermosas que hoy estamos empujando desde acá, desde esta subregión del Urabá, pero que seguramente pronto estaremos empujando desde otras regiones de Colombia. Muchas gracias.